¡Gardebre o gam! ¡Gardebre o gam! ¡A nos abotenten! ¡De con a lo guarden! ¡Un oso rojos! ¡A esos ignorables! ¡Enferidos escuros! ¡Y de tigres escuros! ¡No nos detendemos! ¡No son llegados! ¡Nos abotentas edades! ¡De las gozas paredales! ¡Cumplido trinquear! ¡No son llegues y grandes! ¡A nos abotentas edades! ¡A nos abotentas edades! ¡Nos abotentas edades! ¡Nos abotentas edades! ¡Nos abotentas edades! ¡Venezos! ¡Nos abotentas edades! ¡Gracias Maniña y Chedro! ¡Nos abotentas edades! ¡Quizánes!! ¡Necesitamos! ¡Venezos! ¡Nos abotentas edades! ¡Cantando! ¡Venezos! 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 ¡Venezos!